De que Dios no se aleja, Dios no desampara, Dios no descuida Transforma lo que soy, desesperado estoy, ampliéndote tu amor De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar Y supla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia El fuego de tu espíritu no se apagará Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia El fuego de tu espíritu no se apagará Transforma lo que soy, desesperado estoy Ampliéndote tu amor De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia El fuego de tu espíritu no se apagará Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia El fuego de tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia El fuego de tu espíritu no se apagará 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 Tú nos convocaste, Tú nos redimiste Danos de beber, sacia nuestra sed Tú nos convocaste, Tú nos redimiste Danos de beber, sacia nuestra sed Que Tu Espíritu descienda, aquí cuidamos Tu presencia El fuego de Tu Espíritu no se apagará Que Tu Espíritu descienda, aquí cuidamos Tu presencia El fuego de Tu Espíritu no se apagará 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 No se apagará